Esqui, baby Solo quédate conmigo esta noche un ratito na' más Ven y hagámoslo despacito, solito, hasta por la mañana Solo quédate conmigo esta noche un ratito na' más Ven y hagámoslo despacito, solito, hasta por la mañana En La Habana tú y yo, haciendo el amor Usando nuestro cuerpo hasta bañarnos en sudor Ignorando el reloj, viendo cómo pasan las horas Si no tocas la puerta, baby, ignora Yo sé que quédate de calor hasta el amanecer Que te jale por pelo hasta que estalles de placer Viajamos tú y yo entre el humo del haze Yo sé que a ti te encanta ser first place Demorarnos sin parar Dime si eso quiere Repetimos otra vez hasta que es así Solo quédate conmigo esta noche un ratito na' más Ven y hagámoslo despacito, solito, hasta por la mañana Solo quédate conmigo esta noche un ratito na' más Quiero cometer delitos contigo y que no cojan solito temprano en la mañana Quiero ser tu prisionero, ya yo sé, soy el primero Que encerrarte entre tus piernas vamos a romper el hielo En tu diario de amor, baby, yo sé que estoy en cero Yo sé que soy tu trapo, tú y este pasajero Yo sí que he tratado de olvidarte Quiero negar tus partes, pero tú eres la única y yo sé que no comparte Solo quédate conmigo esta noche un ratito na' más Ven y hagámoslo despacito, solito, hasta por la mañana Solo quédate conmigo esta noche un ratito na' más Ven y hagámoslo despacito, solito, hasta por la mañana Esqui, baby Durand y Coach Sky Urban Music Y hagámoslo despacito, solito, 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 solito Gracias por ver el video.